Tengo tanta sed, que me muestra el espíritu, que será tu miro, que amo más y nada. Están lluviendo estrellas, que nuestra vida son, uno que trae tu corazón. Están lluviendo estrellas, que alrededor de ti, y me preguntarán, ¿qué fue en mí? Están lluviendo estrellas, que nuestra vida son, uno que trae tu corazón. Están lluviendo estrellas, que nuestra vida son, uno que trae tu corazón.